Cuando amanezca vas a fallecer y no querrás ver a ver tu sangre correr Ven acércate, estamos solos, no te arrepentirás, no te doy mi eternidad Seguimos de entender lo que hicimos, acompáñame, verás que es un placer Cuando amanezca vas a fallecer y no querrás volver a ver tu sangre correr No querrás que yo estoy loco, de noche vivirás, hay que felicitar Cuando amanezca vas a fallecer y no querrás volver a ver tu sangre correr Cuando amanezca vas a fallecer y no querrás volver a ver tu sangre correr No querrás que yo estoy loco, de noche vivirás, hay que felicitar Cuando amanezca vas a fallecer y no querrás volver a ver tu sangre correr Cuando amanezca vas a fallecer y no querrás volver a ver tu sangre correr Cuando amanezca vas a fallecer y no querrás volver a ver tu sangre correr ¡Gracias!